No dejo de sorprenderme, no me dejan de contagiar todo lo que está generando el seleccionado de fútbol de la Argentina. La selección argentina, cualquiera diría, de que hablas turco de Messi y compañía. No, no, del fútbol femenino, de la selección femenina. La verdad, da gusto ver, porque además yo soy amante del fútbol y del deporte amateur. Y cuando veo, más allá del profesionalismo en la Argentina, de instalarlo de a poco y que varias jugadoras del seleccionado ya estén jugando en Europa o en el resto del mundo, puntualmente ver a las jugadoras argentinas con la vestimenta, con la identificación, en el complejo, con el cuidado, con el acompañamiento y hasta con estos matices que tienen que ver que justo se da la concentración del seleccionado mayor de Escalón y con Messi y compañía en el mismo lugar, no quiero imaginarme lo que debe ser para ellas. No me lo quiero imaginar. Y para eso vamos a preguntárselo a nuestra representante, a Milagros Menéndez, Mar Platense e integrante del seleccionado argentino de fútbol femenino que está a punto. Mañana se va a Francia. Milagros, el gusto de saludarte el turco y los muchachos de Radio La Red aquí en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo hablan todos? Seguí la presentación de ustedes. Y pero cómo no. Pero ¿cuánto esperaron ustedes cuando arrancaste en el fútbol? ¿Soñabas con esto? No, obviamente que no estaba en mis sueños. Pero cada día me sorprendo más de todo lo que voy generando. Y muy feliz el presente que estoy viviendo. Pero además noto en ustedes, en todas, porque la verdad que la felicidad, exteriorizan esa pasión por el deporte, por el fútbol, desde ese pilar amateur. Porque por más que después tengan chances y ahora puedan hasta pensar en tener y poder vivir del fútbol el día de mañana, algunas, y estar cuidadas como lo están en este momento, no dejan de venir de los lugares más precarios del fútbol y del deporte. No, la verdad es que coincido con vos. En cada una tenemos el lugar donde juegan. No, hay muchas chicas que juegan en el exterior. Nosotros estamos acá en el fútbol local, en Buenos Aires. Mirá, justamente vino Juan Pizodino a almorzar con nosotras. Nos va a volver. Estuvo recién también con nosotras. Como te digo, nos estamos sorprendiendo de todos los aspectos que nos vienen dando de ese gormón. Vos sabés que estamos charlando con Milagros Menéndez, Mar Platense, ella campeona con la Guayurquiza, integrante del seleccionado. ¿En este momento estás en el predio de la AFA? Claro, estoy concentrada acá. Estás concentrada ahí, mirá vos. Y a ver, contale a la gente, ¿cómo es el lugar? Mar, ¿ustedes están lejos del plantel de Lionel Scaloni? ¿O pudieron espiar algo también del entrenamiento? ¿Están en contacto? ¿Se los cruzan en el predio? Sí, en Colombia estamos. Nosotros estamos adelante. Y ellos están atrás, por el motivo de que nosotros somos mujeres y esos hombres. No podemos estar juntos. Pero obviamente, justamente mañana vamos a almorzar todos juntos. Vamos a hacer algo muy lindo, poder almorzar con los jugadores de la mayor. Como tú dijiste, Juan Pizzo vino a almorzar con nosotras. Como que también necesitamos un poco que nos digan cómo se vive, cómo han vivido un mundial, ¿no? Porque un mundial no se juega todos los días. Nosotros nos dedicamos después de 12 años. Y eso es hermoso. Va a ser hermoso. Así que, feliz, feliz por esto. Y acá en el predio es como tu casa. Porque todos los días, ya hace como un mes y medio, estamos concentrados acá. Y te saludas con la cocinera, con la chica que limpia. Con los utileros de los juveniles. Con los juveniles que también están a las 1 de 17. Es como que es una familia. Que todos juntos estamos todos unidos por un objetivo que es llevar a Argentina a lo más alto. Milagro, buen día. Estás pasando un muy buen momento personal. Venís de salir campeona con la UAY Urquiza en la Liga Femenina. Ahora está a convocatoria para la selección. ¿Cuáles son las expectativas que tenés en este mundial, tanto grupalmente como personalmente? La verdad es que sí. Como vos decís, estoy pasando un hermoso momento. En mi cara a su bolística y en lo personal. Mi objetivo personal es que traes jugar a algún partido. Y más que nada grupal, ¿no? Porque estamos todos unidos por un mismo objetivo. Tener de pasar la ronda en otro objetivo. Es complicado, pero no es difícil. Así que nada. Estamos juntas y ya pensando en Japón. Que es un tribal con mucha potencia. Históricamente, cuando el fútbol ni aparecía en escena femenino del hablo en la Argentina, ya se sabía que en los países asiáticos andaban instalando el fútbol como una actividad deportiva, casi como pasa habitualmente en el norte del continente, con Canadá, con los Estados Unidos. ¿Qué saben de Japón? ¿Qué saben de Inglaterra? Porque van a jugar con Inglaterra. Con todo lo que significa históricamente jugar con Inglaterra en el fútbol. ¿Qué saben de Escocia los rivales de este grupo, Milagros? No, sabemos mucho. Hemos estudiado muchísimo. Japón son las jugadoras del mundo. Inglaterra es un partido especial, todos lo sabemos. Y Escocia es debutante, así que... Nada, estamos muy enfocados en lo que es el juego muy rápido de Japón. Sí, jugadoras muy rápido, con mucho dinamismo. Inglaterra también. Es un país que potencia en el fútbol femenino. Así que, nada, nosotros tenemos lo nuestro también, ¿no? Somos con Argentina y los argentinos nos benefician por la guerra que tenemos en el corazón. Así que, esperando ya el partido. ¿Cómo vivís este momento del fútbol femenino en Argentina, con lo que fue la profesionalización? ¿Sentís que hay un apoyo, esta vez realmente en serio, por parte de la AFA? Sí, obviamente. Chiqui Tapia nos está animándose mucho. Por eso, ayer vino el presidente, Mauricio Magri, a darnos unas palabras. Y el Chiqui Tapia está siempre a disposición nuestra. La verdad es que cada día cambió mucho, creció mucho el fútbol femenino. Y espero que siga así, ¿no? Milagros, hoy tenés 22 años, todavía te queda un buen trecho por recorrer. Pero es cierto que, una vez finalizada tu etapa como futbolista, ¿soñás con ser directora técnica para seguir apoyando el fútbol femenino que tanto nos enorgullece? Sí, obviamente, pero que apenas en 35 años más o menos me gustaría enseñarnos, ¿no? A personas, a jugadores que quieren pasar por lo mismo que yo. Obviamente que es un sueño que tengo y ojalá lo estoy a cumplir. Milagros, te dejamos porque sé que tenés que ir a almorzar, que están concentradas allí en el predio de la AFA en Ezeiza. Estamos charlando con una marplatense que va a vestir la camiseta de la selección argentina. ¿Qué número vas a usar? ¿Qué número tenés en el plantel? La 22. ¿La 22? Sí. ¿Por algo en particular? Me gusta mucho la Toro Martínez. Ah, mira vos, mira vos, mira vos. La 22, sí. Por Lautaro Martínez, cuidado con Lautaro, vos lo tenés ahí en la concentración también. Sí, mañana voy a ver ya tengo una foto. Mirá vos, qué humildad, qué bueno lo que contás. Antes de despedirte, el otro día vi un tuit tuyo haciendo mención a Alvarado y felicitando a Alvarado y alentándolo de cara a esta semifinal que ahora va a definir aquí en el Estadio Minela. Hincha de Alvarado, se nota, se exterioriza. ¿Cómo es aquel tema de la relación con Alvarado? No, Alvarado lo ama. Bueno, es una familia, es un equipo humilde, es la pasión que tengo de chiquita, obviamente. Acá cuando nombra Alvarado no lo conoce nadie, ¿no? Pero bueno, yo les voy a explicar lo que significa para mí, para que lo que sea Marcata, el cual amamos mucho el club. Alvarado, bueno, tiene tres finales que tenemos que ganar, tenemos las espinas que tenemos ese año para estudiar, así que voy a estar en Francia y voy a poner el partido para mirarlo y hacerle a toda chica lo que es Alvarado para mí. Mirá, mirá si te enterás en Francia, estando en Francia, que Alvarado llegó a la B Nacional. Ahí te podés bajar, te podés bajar la aplicación de radio, la Red Mar del Plata. Bájatela, se me caso, y al mediodía, desde Francia, te vamos contando todos los días cómo le va Alvarado. ¿Qué te parece? Lo voy a hacer, entonces. Bájala, bájala a la aplicación y vamos a estar en contacto. Milagro, te deseamos lo mejor, mucha suerte mañana con el viaje a Francia, con verlo a Lautaro Martínez, estar con Messi, con todos los jugadores de la selección, y un orgullo para Mar del Plata tener un integrante en la selección argentina. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos por llamarme y saludar a toda la gente de Mar del Plata. Un abrazo grande, lo mejor. Ahí estaba Milagro Menéndez, la marplatense, jugadora del seleccionado argentino.